Este año es un desafío importante, un cambio muy importante para mi vida también, dejar por ahí la Escuela 2040 con 17 años trabajando y demás, para tomar una nueva iniciativa que fue la dirección de la Escuela Especial 2041 de Galvez, donde no conocía nada, ni siquiera por ahí el manejo de la escuela, la cantidad de alumnos, docentes, instituciones que abarca. La escuela trabaja en integración con localidades vecinas que abarcan casi todo el departamento San Jerónimo y hay muchos chicos que están en proyectos de integración, también alumnos que están en planta, la escuela funciona en dos edificios y bueno, personal nuevo, gente nueva, proyectos nuevos, pero que en realidad primero me dieron mucha incertidumbre, muchos miedos y hoy en día estoy muy feliz por haber tomado ese camino, empezar esto nuevo, porque la verdad que me dio muchas satisfacciones y día a día hay cosas nuevas para hacer y la escuela tiene muchas cosas para hacer y un personal que está muy dispuesto, muy abierto a generar, a hacer, a avanzar, así que bueno, eso motiva permanentemente. Seguramente, y llega el reconocimiento un poco del esfuerzo y de poder generar proyectos institucionales que trasciendan la localidad y en ese sentido, bueno, es lo que queremos contar de alguna manera cómo surge, digamos, la iniciativa de poder participar. Claro, este año, bueno, el Ministerio de Educación abre una convocatoria invitando a docentes en actividad a presentar proyectos innovadores y bueno, la escuela estaba en marcha con un proyecto que nos pareció importante que podríamos participar y mostrarlo, más que nada porque se hace extensivo esto de invitar a proyectos que sean inclusivos, a generar ganas en los docentes, en otras instituciones, ganas de hacer, de hacer cosas nuevas. Y bueno, surge por algo muy simple que fue la necesidad de mejorar el mástil de la escuela, el patio para el día del 20 de junio. Las docentes me plantearon que sería bueno blanquear las paredes, mejorarlo para el acto. La escuela tiene algunas necesidades, o sea, es muy chiquita, pero es muy, muy cálida. Y bueno, así que ahí empezó la inquietud de quién lo iba a hacer, de dónde íbamos a sacar los recursos. Y bueno, surge, ya que hay uno de los chicos que están del Servicio de Formación Integral que está en un proyecto de integración con la Escuela Técnica 456, que ellos tienen, es una escuela muy grande, es una escuela industrial donde también tienen un taller que está basado en la albañilería. Entonces, bueno, este alumno integrado participa en ese taller y bueno, convocamos ahí entonces a la docente integradora que participa en esa escuela, juntos con este alumno que está integrando y el profe de ese taller para que puedan trabajar en la escuela y acondicionar el tapial. Y bueno, ahí surge también una inclusión muy linda con respecto a los chicos de secundario que no conocían la escuela. Bueno, en base a un proyecto, obviamente, sin perder la especificidad de la materia, de las áreas y demás, también a nosotros nos lleva a pensar la inclusión desde otro lugar, desde lo que significan las escuelas, la intervención dentro de una escuela que ellos no conocían, el trabajar juntos y sin que se vean las diferencias, en algo que es muy manual, muy práctico y que nos ayuda a trabajar la inclusión educativa. Y bueno, así que ahí empezó, arrancó el proyecto, donde los chicos venían a la escuela, participaban, sacaron una casilla de gas que estaba en desuso, arreglaron las paredes, pintaron, y bueno, todo termina en esta primera parte con el acto del 20 de junio, donde los chicos participan, son invitados los chicos de la escuela técnica también. Y bueno, esto genera otros proyectos que a partir de ahí, obviamente, se impulsan, que es también seguir arreglando todo lo que es la pared del tapial de exterior e interior, donde, bueno, ahí sí, a través del Ministerio de Educación también, con el otorgamiento de FANI para los materiales, y en base a ese proyecto por ahí se lleva a cabo ese mejoramiento. Y bueno, y este proyecto un poco tuvo su cierre en estos días, esta presentación a través de lo que es el gobierno de la provincia, el reconocimiento, ¿cómo lo vivieron ustedes? Claro, cuando surge esta convocatoria del Ministerio de Educación, que era, se llama Camino a la Educación, es justamente para reconocer proyectos innovadores, eran en cinco categorías diferentes, nosotros participamos en la categoría inclusión, y bueno, nos pareció importante porque, bueno, esto llevó mucho trabajo, mucho pensar de los docentes, mucha iniciativa, y está bueno que haya un reconocimiento para docentes en actividad, donde se pueda mostrar esto, que por ahí, si bien es reconocido dentro de las instituciones, o dentro de las localidades, por ahí, de acuerdo al alcance del conocimiento de las demás personas, está bueno que sea un reconocimiento y que sea conocido por otros, que se pueda mostrar. Y bueno, esa fue la oportunidad que tuvieron, de mostrar esto que están haciendo los docentes, la docente integradora es Anaí Ramírez, y el docente de la Escuela Técnica es Marcelo Kiam, y bueno, con muchas ganas, trabajaron, estuvieron dispuestos para poder presentarlo, y así fue, que a mediados del mes de agosto, presentamos el proyecto, y bueno, después nos llegó la notificación de que habíamos sido seleccionados juntos a 200, en total 260 escuelas, entre ellas estaba la escuela, el proyecto, construyéndonos con otros, que así se llama. Que así se llama. Bueno, seguramente esto incentiva para seguir trabajando sobre esta línea de acción que vienen llevando, y en este sentido, cuando hablamos de inclusión, ¿se logra en estos tiempos, en las instituciones educativas, quienes trabajan en esta modalidad, poder realmente llevar con todas sus letras y con el significado que significa incluir? Esa es una pregunta importante, o sea, una lucha permanente de la educación especial en este sentido, pero hoy en día sabemos que es una política pública, responde al Ministerio de Educación, incluir la inclusión socioeducativa, la escuela como una institución social, inclusiva, y hacia ahí apuntamos. En general se ve, se ve docentes comprometidos, directivos comprometidos, lo que nosotros tenemos que lograr es una conciencia inclusiva, donde en estas pequeñas experiencias los chicos se den cuenta de que tenemos un montón de otros aspectos para incluir, no solamente contenidos donde nos cuesta mucho más, ya sabemos que estamos trabajando con discapacidad intelectual. Entonces se complejiza en muchos contenidos específicos, y más en secundaria. Por eso es tan importante que esto surja de la secundaria y de una escuela técnica, que parece que es más frío, más calculador, más estructurado, en un montón de situaciones. Sin embargo, toda la parte práctica manual habilita muchísimo a proyectos inclusivos. Y hacia eso apuntamos. Yo creo que están muy abiertas las escuelas, los docentes, especialmente los chicos también. Y bueno, este tipo de propuestas ayudan muchísimo. Y te decía que, bueno, por ahí después si te muestro fotos y demás, es como que se ve en el acto, que es el cierre de este proyecto, que es la primera parte, donde los chicos se integran, se integran con los mates, comparten empanadas, charlan, generan ese vínculo, que no es en un banco de la escuela, o solamente trabajando en una carpeta donde podemos hacer, pensar estos proyectos inclusivos. va más allá, porque en realidad lo que nosotros apuntamos es la inclusión, el trabajo social, es lo que algún día van a evocar, por ejemplo, estos proyectos para pensar, bueno, trabajamos, hicimos este trabajo en esta escuela, desde lo social, desde la comunidad, desde otro lugar. Es como lo manifestaba el profe, en otras notas por ahí, el profe de la escuela técnica, que estos chicos por ahí, cuando hacen estos trabajos, los chicos que están en la escuela secundaria, no se van a olvidar de esto. Y esto los va a llevar a pensar que hay personas que son diferentes, que si bien no tengan el mismo nivel intelectual, o no alcancen determinados contenidos, van a poder integrarse desde lo social en la comunidad, desde otros aspectos. ¡Gracias!